Sí, lo sé, no termino de encajarlo aún, tu voz ya no calma este mar. Y sí, lo sé, no he dejado de sentir tu luz en cada camino a tomar. Lejos quedó esa oscuridad y ahora solo hay claridad que me hace verte. Lo sé, lo sé, y sí, lo sé. Nuestra fábula fue un gran azul que nunca se deja atrapar. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Estás lejos, nunca dejas de empujarme, como ese viento que te hace volar. Como ese viento que nunca cesará. Y aunque estás lejos, siento que estás. No. No. No.